Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom hermanos y hermanas, bienvenidos a este 31 de enero del 2021, cuarto domingo del tiempo ordinario del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues se enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Marcos. Capítulo 1, versículos 21 al 28. Otra vez Cafarnaún. En el Evangelio de San Marcos, Cafarnaún, el lugar de la maldición, el lugar de los pecadores. El lugar de los malditos. Que pertenece a la provincia de Galilea. Galilea de los paganos, de los gentiles. Decíamos en otra ocasión, Galilea es un lugar teológico. Que se opone por su maldad. Por su paganismo, porque está plagada de paganos, la provincia de Galilea. Se opone a la santidad de Jerusalén. Donde está el centro del poder religioso. Pero un centro de poder religioso cuestionable. Jesús lo cuestiona severamente. Este pasaje de hoy es uno de esos pasajes que cuestiona a una religión que no ejerce el poder de Dios. Para el bien del ser humano. Es una forma de echar en cara a una estructura religiosa que oprime. Que se hace cómplice del mal que aqueja al hombre y a la mujer. Galilea de los paganos, de los gentiles. Ha recibido la fuerza del reino. La fuerza de Dios en Cristo. Cafarnaún. Es como el lugar privilegiadamente escogido por Jesús. Para manifestar la fuerza del reino. Que libera al ser humano. De todas sus congojas, de todas sus situaciones, de todo su pecado incluso. Nos dice Marcos. Es el único evangelista que nos dice. Que ahí vivía prácticamente. Que tenía su casa en Cafarnaún. Volvió a Cafarnaún. A su casa de Cafarnaún. Las multitudes de Cafarnaún. De Transjordania, de Judea, de Jerusalén. Había muchos lugares que se congregaban en Cafarnaún. Para experimentar la fuerza liberadora del reino. Jesús la trae, la aporta. Por eso la gente distingue. Este hombre habla con autoridad. Para diferenciarla de la autoridad de los rabinos. De los maestros. Que vivía en Jerusalén. Una autoridad. Que viene de Jerusalén. De una religión. Que no ejerce. Porque esa autoridad. Se ha contaminado. Se ha corrompido. Por eso se opone. La gente reconoce. Que la autoridad de Jesús. Es una autoridad. Que se ejerce. En el servicio a la vida. ¿Cómo cuestiona Jesús? Esta autoridad de los rabinos. De los sacerdotes judíos. Del templo de Jerusalén. Con relación a Cafarnaún. Y a Galilea. Había en la sinagoga. Un hombre poseído. Por un espíritu inmundo. Que se puso a gritar. ¿Qué quieres tú con nosotros? Jesús de Nazaret. El espíritu inmundo. En la sinagoga. Esto es grave. La sinagoga. Es el espacio sagrado. Todas las religiones. Del mundo. Las antiguas. Y las de ahora. Tienen. El lugar sagrado. El espacio sagrado. El tiempo sagrado. La persona sagrada. También. Los encargados. Los sacerdotes. Los encargados. De comunicar. La fuerza de Dios. A eso se refiere. El texto. La sinagoga. ¿Cómo es posible. Que en la sinagoga. Haya un hombre. Poseído. Por un espíritu inmundo. Por una fuerza del mal. Que domina. En la sinagoga. En el espacio sagrado. El espacio sagrado. Tiene que ser. El lugar privilegiado. Para que el ser humano. Encuentre. Al Dios. Que le libera. De la fuerza del mal. Eso es. El espacio sagrado. Tiene que ver. Con el lugar. Donde Dios. Reconcilia. Ofrece vida. Alternativas. No una religión. Que hunde más. Al ser humano. En su drama. En su tragedia. En su desgracia. Sospechen. De toda religión. Que consuela. Nada más. Que imita. La resignación. Que imita. Ni modos. A la mala suerte. Eso no existe. Sospechen. De esas. Estructuras. Que no liberan. Sino que manipulan. Al ser humano. Para hundirlo más. En su drama. En su desesperación. Para justificar incluso. El pecado estructural. Y social. Que se anida. En nuestro modo de vivir. Empezando por la familia. Donde tantas veces. Hay tanto sufrimiento escondido. Cristo. Es maestro. No al estilo de los maestros de la ley. De Jerusalén. Se opone. Es otra oposición. De Cafarnaún. Y Galilea. Desde los paganos. El estilo. De Jesús. Que revela. A un Dios de misericordia. A un Dios de amor. A un Dios. Que sana. Los corazones. Rotos por el mal. Por la influencia. De los espíritus. Inmundos. Que se traduce. Como pecado. El pecado rompe. La armonía humana. Jesús la restaura. Y la restaura. Desde el lugar sagrado. Salón. Hermanos y hermanas. Hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras. Palabras de vida eterna.